Ahí me quiero sentar. Bueno, vamos. Sí. Es el mismo que estuvimos ayer. ¿Te gustó ese banquito? Vamos. Sí, me gusta ese lugar. Bueno. Ay, cuidado. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? Flojita. Bueno, es por la medicación. Pero es lo que te hace sentir bien, ¿sabés? O lo que te hace estar mejor. Tengo frío. Bueno, ahora te traigo un sellito. Esperame. No sé cómo llegaste a eso, mamá. No pudiste recurrir a nadie. No, no, porque a veces tengo como laguna. Las cosas van y vienen, van y vienen. No sé. No sé, yo te juro que no sabía nada. Si yo hubiera sabido... No, pero si yo te hice lo mismo a vos. Sí, pero eso no importa. Sí, importa. Sí, importa porque me equivoqué. Yo pasé de tener todo a no tener nada. De pronto tenía que vivir en la calle y estar peleando para que no me quitaran una frazada sucia. Ya está, no, ya pasó eso. No pienses en eso. Hija, yo sé que no tengo todos los patitos en fila, ¿viste? Sí, pero vos no sabés lo que es tener que dormir de pronto con un ojo abierto, ¿viste? Para que no te roben el pan que está polido, ¿viste? Con el que tenés que desayunar el otro día. ¿Vos lo pasaste? No, no, pero conozco mucha gente, así va. Increíble, ¿no? La hija que yo eché a la calle es la que ahora me rescata y me trae a su casa y me saca de la calle. Pero no pienses en eso, no te tortures, ya está. Vos ahora, ¿sabés qué? Tenés que pensar que te vas a mejorar. Eso. Gracias. Sí, pero esa clínica, ese lugar que me llevaste, es muy lindo, muy... Pero es muy caro, ¿no? ¿Cómo lo vas a pagar? No, no te preocupes más porque Sebastián es un amigo y es el dueño de la clínica y lo hace de corazón. Así que vos no te preocupes por eso. Sí, preocupate en recuperarte, yo quiero que te recuperes. Sí, gracias. ¿Qué haces ahí vos? ¿Hace mucho que estás ahí? No, mucho no. Vení, vení, se queda parado ahí. Como si fueses un desconocido, vení, sentate. No sé qué es... Aprovechar y... Y preguntarle algo a tu hombre. Sí, para mí... Entender algunas cosas. No, no hay mucho que entender, Piri. Lo que dije recién, tu madre es una santa. Y yo soy una desgraciada. No, eh, no digas eso. Sí, sí. Mira, el hecho de que yo esté ahora cansada, ¿viste? No me hace buena persona. No, yo sigo siendo una desgraciada. No te olvides nunca de eso, de que las apariencias engañan. Acordate lo que te dice esta vieja. ¿Te acuerdas de Román? Román, Román te fue a buscar en la villa. Ese ladrón villero del... Perdón. Román, Román. Perdón. Perdón. Escúchame, es del neuropsiquiátrico. Tengo que atender. Sí, sí, anda. Quédate, queda. No, no atendí. Ahí vengo. ¿Sabes jugar al truco, abuela? Hola. Hola. Hablo con Lola Vidal. Sí, sí, soy yo. Mire, llamó del neuropsiquiátrico porque su hermana, Charu, se escapó. ¿Cómo? Sí, le juro que estamos investigando cómo puede suceder. Sí, sí, está bien. Bueno, estamos en contacto. Disculpe. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Charu se escapó de la clínica. No me puedo estar aquí en quilombo, por dios. Te juro que no lo puedo creer. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a ir a buscar? No sé, no sé, no sé qué se hace, no sé qué hacer. ¿Estás con mil cosas, abuela? Sí, pero no importa, pero eso sí. A veces estas cosas pasan. Todo junto pasa. Yo te quería pedir perdón, igual, porque... Estuve re mal con vos estos días. Te hice mil reproches. Te eché la culpa de cosas que nada que ver. Te traté re mal. No importa, ya está. Ya pasó eso. No, no pasó. Porque estuve re egoísta y... No pude ver que vos también tenías tus cosas. Y no te lo merecés. Así que no sé si te puedo ayudar con algo dentro de lo que pueda, ¿no? Un abrazo me podría. Bueno, vale, trate, no sé. Bueno, te doy yo. No, ya está.